Edurne, tú eres profesora de ciencia política y seguramente has leído los discorsi de Maquiavelo. Allí Maquiavelo distingue, tú te tienes que acordar de esto, entre la calumnia y la acusación. Dice que la acusación refuerza a la república y que la calumnia la corroe. Dice que una acusación tiene que tener tribunales, tiene que ser pública y tiene que haber testigos. Y sin embargo las calumnias son chivatazos y son rumores de los que puede ser víctima cualquiera. En las tradiciones políticas democráticas la acusación se relaciona con la democracia y la calumnia o el chivatazo con los regímenes autoritarios. Los trabajadores, por ejemplo, que denunciaron, que acusaron al señor Fernández, el vicepresidente de la COE, por pagarles en negro. Los inspectores de Hacienda que acusan a las grandes fortunas de ser los responsables del fraude fiscal. O los sindicatos que han dicho que las infraestructuras de seguridad de Adif son defectuosas, son ciudadanos. ¿Qué es lo que quiere la señora Abáñez? No un país de ciudadanos, un país de chivatos. Hombre, Pablo. Y Marta, sí, sí, tranquilos. Voy a acusar, y voy a acusar con datos. ¿Qué es el fraude laboral? Fraude laboral es que en el último trimestre de 2012 se perdieran cada semana 2.600.000 horas extras no pagadas. Por primera vez en este país han sido más las horas extras sin pagar que las pagadas. Consecuencia que se perdieran 65.000 puestos de trabajo. ¿Qué es fraude laboral? Contratar a personas por una categoría inferior a la que le corresponde para pagarles menos. ¿Qué es fraude laboral también? Que la jornada laboral en España sea la más larga de Europa. Lo que ha destruido medio millón de puestos de trabajo. Pero eso no lo persigue el gobierno. ¿Qué es fraude laboral? El expediente que ha abierto la inspección del trabajo al Partido Popular por el contrato fraudulento a Bárcelas. Eso es fraude laboral y eso no lo persigue este gobierno. Antonio, yo os voy a conceder una cosa. Este gobierno hay cosas que las hace bien. Ha conseguido que en una situación de emergencia social los medios de comunicación discutan del Peñón de Gibraltar y del Buzón de Báñez. Que es una cosa impresionante. Es digna de elogio. Henry Kissinger, que como os imaginaréis no es santo de mi devoción, decía que las decisiones políticas más importantes es las que tenían que ver con la política económica. Que nunca son técnicas. Siempre son políticas porque implican elegir. No se puede hacer política al gusto de todos. El señor Botín no tiene los mismos intereses que los vecinos de mi barrio. Yo vivo en Vallecas. Con esta decisión de Báñez, ¿qué hace el gobierno? Tomar partido por el señor Botín y los de su clase. Y lo puedo demostrar con datos. Si el gobierno lo que quiere es recaudar, podría perseguir con inspectores de Hacienda. Mi padre es inspector de trabajo y les aseguro que tanto los inspectores de trabajo como los inspectores de Hacienda tienen las manos atadas para perseguir el fraude laboral y el fraude fiscal. Podría perseguir el fraude fiscal. 80.000 millones de euros, el 70%, procedente de las grandes empresas. Pero persigue a los pobres. Según datos del propio gobierno, 0,15%, el 0,15% de los paraos defraudarían. A por esos va. ¿Va por las grandes empresas? ¿Va por Zara, que tributa en Irlanda para no pagar aquí? ¿Va por Microsoft, que el software que vende en España lo tributa en Irlanda para no pagar aquí? ¿Va por señor Botín? ¿Va por los grandes empresarios de este país? No. Esos son los que le financian. Este gobierno que justifica sus sueldazos, los sobresueldos y estar en manos de las constructoras es el que va a perseguir a los más desgraciados. Eso es hacer una política de clase. Nada más que eso. No lo entiendo. Me parece una barbaridad. Es como perseguir a alguien que está vendiendo CDs, aunque sea ilegal. Un pobre desgraciado que para sobrevivir tiene que vender películas copiadas merece mi solidaridad. Igual que un pobre desgraciado que cobra 600 euros de paro y es contratado en negro por 200 euros más para llenar su nevera merece mi solidaridad. Y sin embargo, el sinvergüenza que está cobrando un sueldo de 50.000, de 100.000, de 150.000 euros al año y además recibe sobresueldos, merece todo mi desprecio. ¿Sabes lo que tendría que hacer la policía en lugar de dar palizas a la gente? Investigar a Díaz Ferran, que ha vivido del erario público y que presumió en público de tener deudas con la seguridad social. Eso tenía que hacer la policía y no perseguir a la pobre gente que es lo que pretende. La señora Valle se está persiguiendo.